Esta es una historia que hay detrás de este caso, se conoció en el año 2011 y hoy día se inició el juicio oral después de todos los meses que se dan de plazo para investigar. Es en contra de Magdalenas Torres Contreras, como decíamos, acusada de infanticidio en reiteradas ocasiones. Eran sus guaguas recién nacidas, registrando crímenes el año 2008 y también el 2010. La mujer ya tenía también antecedentes por un parricidio ocurrido en 1994 en Chillán. La mujer dio muerte a tres de sus hijos recién nacidos en la comuna de Cerrillos, cuyos cuerpos se escondía en el fondo de un tambor. Es cada una de las historias conocidas a través de su propio relato. Senté en la taza del baño en común que teníamos en la propiedad y cogé hasta dar a luz un feto del cual ignoró su sexo, que fue expulsado hasta el fondo de la taza. Entonces se puso a llorar mientras procedía a cortar el cordón umbilical con un cuchillo y luego acción en la cadena en varias oportunidades para que se callara y falleciera. Un relato estremecedor que dejó en completo silencio la sala de audiencias del Centro de Justicia de Santiago. Tiene 37 años y su testimonio es desgarrador. En sus movimientos fríos y calculados se expresa el total desamor por la vida de tres de sus hijos nacidos, a quienes luego de dar a luz los envolvía en una sábana, los ahogaba y los arrojaba al fondo de un tambor de pintura. Hoy, a un año de sus crímenes, se inició el juicio oral en su contra. El primer crimen de infanticidio se concretó en 2008 en la comuna de Cerrillos, en calle San Andrés, al interior de un cité. Torres Contreras dio a luz a su hijo en un inodoro, a quien ahogó tirando la cadena en dos oportunidades. La muerte del recién nacido fue inmediata y luego ella escondió el cuerpo del pequeño en una mochila que introdujo en un tambor metálico justo frente a su pieza. Su comportamiento y sus extrañas formas de actuar provocaron dudas en el entorno de la imputada, ya que todos sus cercanos sospechaban que estaba embarazada. Pero ella nunca lo admitió. La Fiscalía Occidente investigó ese año un posible caso de aborto, pero esto tuvo nulos resultados, lo que terminó con el expediente archivado. El año 2010, Torres Contreras nuevamente quedó embarazada. La mujer dio a luz sobre un lavatorio donde sintió caer dos cuerpos, según dice. Sin ver a sus hijos, la imputada tomó una frazada y terminó con sus vidas. De acuerdo a la prueba que hemos logrado obtener y la que esperamos rendir en tribunal, claramente aquí habría un modo operandi en orden a, primero, ejercer conductas de ocultamiento respecto al embarazo. Luego, cuando esto ya se hace inevitable, señalar que se encuentra en una enfermedad o que se encuentra con alguna situación de salud, para posteriormente buscar la forma de quedar sola, parir a los bebés, en este caso a los tres, y procediendo a cortarle el cordón umbilical, darles muerte a través de acciones directas y con ese fin. Lo que sí queremos decir es que no es una conducta que la imputada tome de sobresalto al momento de parir el bebé y no saber qué hacer con ella, sino que ya al momento de parirlo ella tenía la intención de terminar con la vida de esto. Sin embargo, los crímenes impunes de esta mujer tuvieron un principio del fin, justo el día en el que el tambor fue cambiado de lugar. Esto provocó el pánico en ella, quien no encontró otra salida a su problema más que entregarse voluntariamente a la policía. En compañía de un sobrino, se dirigió hasta la subcomisaría de Cerrillos y relató uno a uno cada uno de sus crímenes. La mujer ya mantenía un prontuario policial que se inició el año 1994 cuando dio muerte a su esposo en Chillán. Culpó a la violencia intrafamiliar como la razón de su asesinato. Estranguló a su hombre con una cuerda y por esto estuvo tres meses en prisión. Efectivamente, nosotros estimamos que acá hay un contexto social, un contexto de vida de nuestra defendida, la señora Magdalena Torres, que tiene que ser considerado en su justa medida por el tribunal para finalmente, si llega eventualmente a dictar una sentencia condenatoria, se aplique una pena que nosotros estimamos justa en relación a este contexto. Violencia intrafamiliar durante mucho tiempo, de una persona que no tiene el apoyo de su familia, que estaba sola a cargo de sus tres hijos y que eventualmente tuvo estos embarazos no deseados, no contaba con apoyo ni siquiera, se controlaba médicamente su embarazo y obviamente, bueno, la llevaron a estas situaciones límites. Por todos sus crímenes, el Ministerio Público solicita la pena de 15 años de presidio por la muerte de sus tres pequeños hijos. La entidad entregará versiones de testigos y pruebas antropológicas, las cuales intentarán demostrar que lejos de estar mal de la cabeza, Magdalena Torres sí requiere un castigo ejemplar.